Ahora que se han disminuido las restricciones para niños y adultos mayores, tenemos que cuidarnos mucho más. Antes de salir, no olvides tu cubrebocas y el de tus hijos. Lávate continuamente las manos. Siempre trae contigo gel antibacterial. Respeta la sana distancia en espacios públicos. Evita los lugares concurridos. Tomemos con responsabilidad esta nueva realidad y sigamos las medidas de higiene para que muy pronto podamos convivir como queremos. Secretaría de Salud de Nuevo León. Secretaría de Salud.